Dios amado, gracias te doy, porque amaste tu sangre en la cruz del Calvario para salvarme. Así sea la honra, la gloria, Dios, gracias, y molado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. En momentos importantes, en un instante muy decisivo. Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería mi salvar. En momentos importantes, en un instante muy decisivo. Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me repite, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me repite, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar tu vida. Solamente Cristo te puede perdonar Ven a Él Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestra dolencia Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y abrigido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Del calvario a mí De su trono está el pesebre Del pesebre al calvario El calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Adoro Señor Con todo mi corazón Reciba a Dios amado El fruto de mis labios El fruto de mis labios El fruto de mis labios El fruto de mis labios